Y dice, si quisiera sentir pena por mí misma, me habría quedado con tu padre. Es una buena caída. Puedo sola. Joder, ¿estás bien? Ya van tres. ¿Qué? Por favor. Te he salvado la vida tres veces. El sumidero, tu pie... ¿Qué? Habrías muerto si mi madre no me hubiera enseñado a curar. Vale, pues dos veces. El sumidero y justo ahora. Déjame ver eso. Déjalo, no es nada. Estoy bien. Venga, remángate y reconoce que somos colegas de una vez. Esto no cuenta cómo reconocerlo. Déjame ver. Está empeorando. Escucha, no está roto ni sangrando. Ya se me pasará. Como siempre. Vamos. El niño dijo que la base estaba por aquí. ¿Has oído hablar del polo norte? ¿Ese cuento de hadas? Sí. Como esta base. Un viejo blanco lo funda, comida y agua fresca, todos se llevan bien. Eso sí que es un cuento de hadas. Probablemente solo sean un par de viejos encerrados bajo tierra. Solo espero que tengan suministros para comerciar. De lo contrario, no duraremos mucho más aquí. ¿Crees que la gente vivía así de verdad? No sé. No sé qué lleva la mezcla original de Fulton. Pero nunca he visto a nadie tan feliz. No en la vida real. No se te puso de hadas. No se te puso de hadas. No se te puso de hadas. Cerrada. ¿Por qué has tardado? No podemos desperdiciarla. Póntela en el tobillo. ¿Qué les pasaría a estos desgraciados? Oye, vamos. Será mejor que nos alejemos de esos cuerpos. ¡Eh, aquí! ¡Eh, aquí! Ah, esto no me gusta. Me gusta tan poco como un plato de brócoli. ¿Un plato de qué? Nada. Algo que solía decir mi madre. ¡Ahí, aquí! ¡Daleza! ¡Dispara a esa cosa! Buena cuenta. Por cierto, esa no cuenta. ¡Sí! ¡Ahí! 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 Estoy empezando a pensar que buscar esa base no ha sido una buena... Ah! ¡Ahí! 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 Parece que aún quedaba algo de maleza. No. No es posible que la base sea real. No con un nido como este de aquí. Mira, tal vez deberíamos regresar. Volvamos sobre nuestros pasos. Podemos encontrar otra salida. Mierda. Mierda. La hora. No. ¡Oh, no! ¡Cabrones! Oye, ya van tres, por cierto. ¿Has visto? Con esta ya van tres. ¡Ah, mierda! Oye, escucha. Si te sirve de consuelo, sí que eres mi colega. Sí que eres mi colega. No pasa nada. Estás a salvo. ¡Eh, eh! ¡Espera! Somos amigos. Hemos venido a ayudar. No puedo aguantar eternamente, Bo. No puedo aguantar eternamente. No puedo. No puedo. A la de tres. Una. Dos. ¡Tres! Ya no puedo hacer más. Ahora te toca a ti. Oye, aún nos tenemos el uno al otro. Ya. Venga, seguidnos. No serán los últimos. La raíz es densa aquí abajo. Debe de ser lo que he sentido en la base. No está lejos de aquí, pero el camino de bajada se ha desplomado detrás de nosotros. Tendremos que buscar otra salida. No. No. Menos mal que ya está. No. 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 ¿Hay algo aquí? Sabe que ha perdido. Pero no se rendirá sin pelear. ¡No se rendirá sin pelear! ¡No se rendirá sin pelear! Te lo agradezco. ¿Estás bien? ¿No disparas mal, caminante? Sí, he practicado. Ya imagino. Pero no sufras. La base es segura como cualquier otra. O más. Entonces... ¿Es real? ¿La comida? ¿El agua? ¿Y la gente que vive con un viejo blanco? Más o menos. Oye, oye. Deja que te dé agua. Estoy bien. Estoy... ¿Cash? Parece podredumbre. Pero nunca había visto un caso tan grave. Estoy bien. No sé por qué todo el mundo... Tenemos que llevarla a la base. Y rápido. Solo puede ayudarla a la médica. Pongámonos en marcha. Antes de que oscurezca. Antes de que oscurezca. No sé por qué todos les se acomodaron. No sé por qué. Lo que hablo. Nada más. ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, colega. Cuidaremos bien de ella. La base 13 te da la bienvenida. Oye, no te preocupes. Riggs tiene razón. Se pondrá bien. ¿Tú estás bien? Solo me duele la cabeza. ¡Eh, eh! ¡Clementie! Deja que te traiga un poco de agua. No, no estás bien. Estoy bien. Descansa. ¡Bo! Es el alcalde de la base. Así que cree que está a cargo de todo y de todos. Escucha, voy a hablar con Ford y luego descansaré un poco, ¿vale? He llegado a estar muchísimo peor. Bueno, viajante. Tu amiga se pondrá bien. Soy Bo, Bo Ward, y esta es la base 13. Debes de haber recorrido un largo camino. La raíz mengua y todo eso, pero sigue siendo peligroso. ¿Qué hacíais ahí fuera? ¿La base? ¿En serio? No era consciente de que se supiese lo que hacemos aquí. Hemos, eh... estado aislados del mundo durante mucho tiempo. Así que me sorprende que la gente sepa de nosotros. Es hasta agradable, la verdad. Oye, pregunta por ahí si necesitas algo. Ah, empieza con Ford. Seguro que le gustaría conocerte. Hola, otra vez. ¿Tenías una pregunta? Es increíble, ¿verdad? Nadie sabe cómo lo hace, ni siquiera ella. Pero ¿sabes la sensación que queda en el ambiente cuando hace esas explosiones? Es... es electricante. Como el sol tras una tormenta. Ella es especial caminante. Y responsable en gran parte de que estemos seguros aquí. Entre Clementine y... Yo... no... ¿Cómo? No, no. Es que... No, a ver... Sí, pero... No, no es eso. Yo... ¿Alguna vez... ¿Alguna vez has conocido a alguien como ella, caminante? Porque yo no. Mira, no siempre he sido el tipo más valiente, ¿sabes? Pero la forma en que lucha por la gente, sin importar lo que le pase... Me... me hace querer ser mejor. Yo... Quiero que se sienta orgullosa, ¿sabes? Supongo que podría decirse que es mi... Mi inspiración, tal vez. Ah, pero... No se lo cuentes a ella. Supongo. Yo vigilaba la antigua base hace unos 20 años. Echaba una mano cuando podía, ¿sabes? Pero antes de que muriera la comandante Ford, ella y el fundador me pusieron al mando. Puede que nadie más quisiera el trabajo, no sé. Pero... Ah, ah... Gracias. No sé. Supongo que me cuido. Como bien, me voy a la cama temprano... Todo eso. La comandante Ford siempre decía que un líder no puede cuidar a nadie si no se cuida a sí mismo. Solo intento hacer lo correcto. Supongo que lo aprendió del fundador. El fundador lleva una eternidad por aquí. Aunque no le va mucho lo de liderar. Su nieta. En su día, el fundador no hacía mucho acto de presencia, pero la comandante Ellen fue como una madre para mí. Para todos los de la antigua base. Me cuesta aceptarlo. No sabría decirte. La comandante hablaba de él como si hubiera muerto antes de que yo naciera. Tendrías que preguntárselo tú, supongo. Pero no es como nosotros. Él... Él ha visto muchas cosas. Lo de las historias se lo dejo a Reggie. O, si prefieres, relatos más alocados. Habla con Colmillo Fangoso. Él no ha sido nada. Me alegro de que os encontrásemos. Ah, eso fue cosa de Wally. Nos dijo que iba a venir alguien. Y luego fue Clementa en quien nos encontró. Tienen una especie de sentido de raíz, supongo. No, no, eso era otra cosa. Clementa Inés es increíble, pero soporta una carga muy pesada. No sé lo que ve, pero yo... Todos nos preocupamos por ella. Como si estuvieras en tu casa, caminante. Somos una familia. Ve con ojo, caminante. ¿Has subido alguna vez a la cima de esa torre de la ciudad? Es muy bonito. Se ve... todo. ¿Quieres... ¿Quieres que subamos y me lo enseñes? Oye, acabas de llegar, ¿no? Soy Nora Camarillo. Mantengo a la gente con vida por aquí. Tenéis suerte de que os encontraran cuando lo hicieron. Tu amiga estaba bastante mal. Llegó justo a tiempo. Está genial. Es una fiera, en serio. Yo no me despegaría de ella si fuera tú. Aún no. Está dormida y me gustaría que siguiera así un rato. Es una chica dura. Pero ahora mismo necesita descansar. Cuando se levante, te aviso. Bueno, vale. ¿Qué intentas decirme, Solete? Bueno, tampoco es para tanto. ¿Sabes cómo aprenden su oficio los médicos? Exactamente. Igual que con todo. Las cosas se aprenden por repetición. Lo que, en mi caso, significa gente que necesita mi ayuda. Cuantas más personas sufran, mejor los curaré. Y venía aquí hace unos diez años. Mi madre había muerto y Miyayo no se sentía seguro llevándome de un lado para otro él solo. Al final, todo salió bien. La ciudad está llena de cosas y Miyayo se ganaba la vida vendiendo vendas y medicamentos mientras trataba a la gente sin cobrar. Como yo. Incluso asistió a la antigua comandante cuando murió. Fue cosa de mi abuelo. Llevaba toda la vida tratando a la gente. Casi desde que existe la raíz. Comencé a ayudar a Miyayo cuando tenía cinco años. Ponía vendas, preparaba medicamentos, hacía incisiones, de todo. Empecé con cosas sencillas, pero sí. Me dijo que si podía sostener un cuchillo, también podía usarlo. Pero, sobre todo, lo ayudé rebuscando en hospitales viejos. Incluso tras un siglo aún se pueden encontrar cosas. De todo. Los humanos de antes sabían mucho sobre el cuerpo humano. Cosas que hasta el Yayo ignoraba. ¿Sabías que antes podían cambiarle los pulmones a un hombre por los de otro? ¿O ponerle el hígado de un muerto a alguien a quien ya no le funcionaba? La de personas que podríamos haber salvado el Yayo y yo de haber tenido esos conocimientos. Hay muchos y sabes qué buscar. La mayoría de los medicamentos se agotaron hace mucho. Pero aún quedan ingredientes e instrumental especializado. Cosas que ya nadie sabe para qué sirven, salvo el abuelo y yo. Lo que no tienen, y no he encontrado nunca, es una cura para la podredumbre de la raíz. Por eso murieron tantas personas cuando apareció la raíz. Mi Yayo tuvo que inventarse un tratamiento por su cuenta. Un tratamiento, no una cura. Y seguro que no fue el único. Otros llegarían a la misma solución de forma independiente. Pero después de encontrarlo, Mi Yayo se dedicó a viajar para enseñárselo a todo el que encontraba. No sé por dónde empezó. Pero creo que cada tratamiento en un radio de 150 kilómetros deriva directamente de su trabajo. Puedes agradecerle que tu amiga siga viva. Vale, ¿qué más puedo hacer por ti? Claro. Cuídate, Solete. ¿Qué más podemos hacer por ti? ¿Qué más podemos hacer por ti? ¿Buscas a Ford? Está en el almacén. Seguro que está preparando algo, como siempre. Seguro que está preparando algo. No se me da mal contar historias. Aunque al viejo colmillo fangoso se le da mejor que a mí. O te referías a que recopilo las historias. Porque también lo hago, y me encantaría conocer la tuya, caminante. Parece el comienzo de una historia de las buenas. ¿Cómo acabaste aquí? Es una historia bastante común. Pero tienes mi más sentido pésame, de verdad. Aquí todo el mundo ha pasado por lo mismo. Pero eso tampoco lo hace más fácil. Tan solo podemos atesorar la alegría donde quiera que la encontremos cada día. ¿Qué hay de tu amiga? ¿Cómo la conociste? Así que estás en deuda con ella. O tal vez ya la hayas saldado al traerla aquí. Qué sé yo. Pero te digo una cosa. No es lógico llevar la cuenta de las vidas que salvamos. Nos cuidamos los unos a los otros porque somos humanos, ¿no? Para mí solo así tiene sentido. Es lo único que hace que valga la pena la humanidad. Hablando de tu amiga, he oído que vino con un mal caso de podredumbre de la raíz. ¿Qué os pasó ahí fuera? Lo entiendo. No es fácil hablar de los tiempos difíciles. No la presiones si no está lista, ¿vale? Pero tampoco te olvides de ello. Puede que solo consiga liberarse cuando te cuente lo que ocurrió de verdad. Bueno, no te preocupes. Aquí nos hemos enfrentado a cosas peores, créeme. Seguro que sale de esta como si nada. ¿Qué hay de ti? ¿Qué esperas encontrar aquí? Bueno, aquí andamos sobrados de maleza, la verdad. No nos ha arrasado, pero tampoco nos hemos librado de ella. Ahora que ya te conozco mejor, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Puede que algo de esto te resulte útil. A cuidarse el caminante. ¡Eh! ¡Eh, oye, aléjate de mi guiso! ¡Ah, eres tú! ¡Ah, tranqui! Seguro que tienes un buen motivo. Mi casa es también tu... bruto. ¡Ju, ju, ju! Y esas cosas. Bueno, ¿qué puede hacer colmillo fangoso por ti, eh? ¡Oh, oh, oh! Has venido al lugar correcto, caminante. ¡Tela de cosas, visitante! Me llamo Colmillo Fangoso. Y nadie ha vivido más tiempo ni ha visto más cosas que el Menda. Quitando al viejo Ford, claro. Pero ese fangoso hace trampa. Además, él no suelta prendas sobre su vida. La gente solo viene a verme por tres cosas. Mis historias... O mi guiso. Así que... Dime, ¿por cuál has venido tú, joven? ¿Eso he dicho yo? ¡Ja! ¿Y he mencionado ya las historias? Ya lo he dicho también, ¿eh? Pues ya estaría por mis historias... Y mi guiso. Oye, seguro que te he dicho que eran tres. Porque la gente solo viene a ver a Colmillo Fangoso por dos cosas. Y ya te las sabes. Creo que te empieza a fallar el coco. Esto lo llamas ciudad. En mis años mozos, un sitio como este no era más que un campamento. O un... Un vivaquín. Esos. Esto no tiene nada de ciudad. Aún no. Pero está bien para dormir la mona. ¡Ja! Yo vivía mi aire la tira de años. Tenía un chisme de esos... ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Un helipóptero! Ese trasto podía volar hasta la luna y volver. ¡Ja! Vaya que sí. ¡Ja, ja, ja! En fin. El caso es que yo vivía solo. Pero un día vino mi crío, Brabus, y me dijo que nos fuéramos a otro sitio. Que ya no era seguro vivir como había estado viviendo. Me habló de este lugar. Por aquí hay buena gente, aunque tardé en acostumbrarme a estar con tanta peña. Bueno, Brabus es mi hijo. Fue idea suya lo de venir a estas chabolillas. Aunque tampoco estuvo mal el invento. Si te apetece ir a verlo, está por allá. En el campo de tiro. Aunque tú verás, tú verías. Pero no son simples historias, visitante. Son todos relatos objetivosos de cosas que vinieron sucediendo y no te creerías. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de la llegada de la maleza? ¡Ja, ja, ja! Bueno, vea por una silla, joven. El mundo estaba a tope de gente. Millones de personas. Puede que incluso tropecientos. No podías ni estornudar sin salpicarle a alguien. Eso sí, la gente no era como ahora. Tenían tanta comida que comían por diversión. Se juntaban para zamparse la carne. Tenían costillas para dar y regalar. Lo llamaban bravacoa. Eran inmunes a toda clase de enfermedades. Y todos, pero todos, todos, tenían perro. Y el mundo estaba gobernado por un... ¿Cómo era? Un presidente, sí. Eso era. Porque usaban unos dientes de madera ceremoniales. El mundo entero estaba gobernado por el presidente de los estratos surgidos de Atlética. Tal cual. Eran tiempos mejores. Para resolver sus diferencias, las personas se juntaban, escuchaban los problemas de los demás y trataban de resolverlos juntos. Aunque supongo que eso es lo que Poe está tratando de hacer con este lugar, ¿no? Por ahora no le va mal del todo. Tienes que pasar por lo malo para llegar a lo bueno otra vez. Si no dejas de buscar, al final lo encuentras. Bueno, vale. Pues claro, pero aún no está listo. Hoy ha sido un desquice preparar la comida, te lo juro. Pero te apaño algo antes de que puedas decir ocho locos. Lo mismo tan rápido. No te lo he dicho ya, ¿verdad? Date un volteo y cuando vuelvas tendrás un cuenco con tu nombre. Recuerda volver a por guiso. ¡Gracias! Te veo, caminante. Eres a quien esperaba Ford, aunque no sabe qué ha estado esperando. Cree que necesita ayuda, pero es ella quien la necesita. Ya lo sabes. Y no. Lo siento, no debería contártelo. Las cosas se complican cuando las digo. Soy Wallace. ¿Te lo he dicho ya? Probablemente. La visión, ¿sabes? Tienes un camino por delante. Eliges el primer paso aquí, pero tu camino puede cambiar si así lo deseas. ¡Ahora es! ¡Alguien! ¡Ahora es! ¡Alguien! ¡Ahora es! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo soy tu hija. No tienes autoridad. Reix, y no hay de qué. Hubo un tiempo en el que lo único que podíamos hacer era ayudarnos los unos a los otros. Por aquí, tratamos de no olvidarlo. Tu amiga se pondrá bien, por cierto. He visto a gente más débil recuperarse de cosas peores. Si no te molesta la pregunta, ¿qué hacía ahí fuera? Cosas que tú rompiste cuando jugaste a ser tío. ¿Qué te contaron exactamente? Ah, las historias del fundador Ford corren como la pólvora, ¿no? No te creas ni la mitad de lo que dicen. Aunque la mitad de lo imposible sigue siendo un logro. Ten cuidado ahí fuera. Eres un puto hipócrita, Ford. Si me marcho es culpa mía, pero tú... Tú no te cargaste el mundo. Tú no te fuiste persiguiendo una quimera. Tú no abandonaste a tu familia una decena de veces. Mira, he cometido muchos errores. Lo admito. Pero te estoy diciendo que no hagas lo mismo. Precisamente por esos errores. Bueno, perdona si no quiero aceptar consejos del hombre que se cargó el puto mundo. Ya no soy tu soñadora. Quizá tenga mi propia misión. Estas personas te necesitan, Clementine. Eres demasiado importante para... Toda la gente que hay aquí es capaz de cuidar de sí misma. No se trata de ellos, sino de ti. Tú siempre has huido de los problemas. Pero a mí no me has dejado perseguir nada nunca. ¿De qué cojones tienes tanto miedo? De perderte. De perderlos. De perderlo todo. Yo ya lo he perdido. Todo. Tú me lo quitaste todo. Tú, Nedryl, Harsgard. El maldito proyecto al completo. Este no es mi sitio. Nunca lo has ido. Estoy cansada de fingir que sí. Oye. Hoy has pasado por muchas cosas. Estás agotada. Descansa un poco, ¿eh? Mañana será otro día. ¿Recuerdas que... ¿Recuerdas que antes te admiraba? ¿Necesitas algo? Lo bastante fuerte como para salvar el mundo. Ya sabes dónde encontrarme. Ya lo he salvado yo. ¿Verdad? Hola, viajante. Imagino que no has sido muy específico. Ya. Pásate por aquí cuando quieras mejorar el equipamiento. No puedo dejar que te acerques a ese lugar, Clementa. Es una orden. A la vista. Lo has aprendido una mierda, Ford. Fuera de mi camino. Hola, viajante. Lo que se te antoje. Cuídate mucho. De verdad. Por Dios y por mi madre. ¿Te ha enviado Bo aquí o has venido por tu cuenta? Joder. Lo dices en serio, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué cojones es ese viaje? Pues claro que parece una locura. Pero así es como sé que no mientes. Solo Wally le haría eso a alguien. Bueno, a ver. La única razón por la que me incordian es porque soy buena con el martillo. Así que puedo modificar tus armas o encontrar un uso más creativo para él. Una cosa. Dicen que has encontrado algo raro en tu excursioncita de antes. Igual podría hacer algo con ello. Gracias. Gracias. Eso te ayudará en cualquier viaje que te encarguen. Pero dile a Wally que sea más específico la próxima vez. ¿Vale? Bueno, hemos terminado, ¿no? O necesito el martillo otra vez. Voy a ahorrarte algo de tiempo a ver si dejas de darle al palique. Vivíamos en aquel edificio de ahí. Entonces vino un desconocido, el nómada. Ya habrás notado que aquí todo el mundo tiene un mote. El caso es que el tío consiguió detener a la raíz. Ahora vivimos en estos edificios de aquí. ¿Eso te lo aclara? Y yo no me complico la vida. Así tengo menos de lo que preocuparme. Mira, no es personal. Pero no me gusta que me distraigan cuando me concentro. ¿Vale? Me toca las narices que vengan a interrumpirme. Pero, escucha. Está claro que no eres como la mayoría de los que pululan por aquí. Así que te propongo un trato. Si encuentras algo interesante en tus salidas, tráemelo y veré si puedo usarlo para modificar tus armas. Ah, y si le dices a alguien que me he portado bien contigo, te rajo. ¡Dale va! ¡Dale va! Ahora no. Podemos hablarlo más tarde. Anda, ¿qué tenemos aquí? Ah, caminante. Por supuesto. Wallace dijo... Sí, justo a tiempo. Siento que hayas tenido que ver algo así. Pero ya sabes cómo son las cosas. Las familias se pelean. Andrew Ford, me alegro de conocerte. En carne y hueso. Seguro que tienes muchas preguntas. Y además yo tengo que pedirte un favor. Así que vamos al grano. Empieza tú. Justo a ti, exactamente no. Pero sí que sabía que iba a venir alguien. Qué agudeza. Y también escepticismo. Eso está bien. Resulta que sabía que vendrías hoy. O eso esperaba. Me lo dijo el joven Wallace. Wallace es un chaval especial. Como alguien que conocía. Ella también tenía pesadillas. Soñaba con cosas que aún no habían pasado. Más bien, como si pudiese ver más allá del presente. A veces... Esa historia es más larga de lo que puedo permitirme ahora mismo. Te la resumo. Bueno, ¿sabes que algunas bebidas pueden emborracharte y que algunos alimentos pueden hacerte enfermar o dormir? Bueno, pues otras cosas hacen esto. El mundo es muy grande. Es una gran respuesta, pero no una completa. No es nada muy peligroso. Deja que ponga en orden mis asuntos y luego nos pondremos a ello. ¿Quién en concreto? Discutir no es lo mismo que pelear. Clem y yo nos conocemos desde hace más tiempo que el resto. Así que, como supondrás, ha llovido mucho desde entonces. Hemorragias, migrañas... Y supongo que cosas peores. Cosas que no se ven a simple vista. Tampoco es que haya un manual. ¿Comparado con quién? Vos era joven, pero sabe llevar una base. Aprendió de los mejores. Se quedó huérfano cuando era solo un niño. Lo adoptó la base 13. Se encargó de la seguridad cuando tuvo edad suficiente. Lo hizo realmente bien. Así que era lógico ponerlo al frente cuando empezamos aquí. Creo que en esta ciudad no hay nadie que haya perdido tanto como Riggs. No sé cómo es capaz de levantarse cada día. De acuerdo. Dispara. Hola, caminante. Parece que te estás preparando para un viaje. No te voy a mentir. Eso es justo lo que estoy buscando. Tengo que ocuparme de unos asuntos en la antigua base. Y esperaba que aceptaras echarme una mano. Primero habla con Riggs. Consigue armas. Luego reúnete conmigo en la puerta de la base. Y seguiremos hablando. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Ahora sí que parece que podrías ayudar a este anciano a luchar contra el mundo. ¿Te apuntas? Entonces no perdamos más tiempo por aquí. ¿Te apuntas? Aún recuerdo a este oro. ¿Te apuntas? 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 Ahí estás. Date prisa. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Qué? El fallo del sistema es inminente. Ya comprometido el núcleo se necesita la utilidad. Iniciando la adquisición. ¡Ayuda! ¡Clementine! ¿D? ¿No me suelten? ¿No te apuntas? Ominente… Me suelten… ¡No me suelten! ¡Esto es una estupidez! ¡Clementine! ¡Ford! ¡Joder! ¿Dónde estáis? ¡Qué locura! ¡El cristal y Ford! ¡Más vale que es fácil si quiero encontrar a Clementine! ¡Más vale que es fácil si quiero encontrar a Clementine! Epirus Calcar, Buscador Primus. Casa Huerta. A mis congéneres, Dracid! ¿Puedo un beso? Todos los que viven y pueden llegar a vivir en los días venideros. Hermanos, estamos juntos en cenizas y humildad. Nosotros, que dominamos el espacio y el tiempo, usamos la energía de las estrellas y percibimos los hilos de la creación, ahora flaqueamos sobre el precipicio de una verdad que ni el más sabio podía prever. Nos consideramos tanto esenciales como insignificantes. Ante lo que vemos, ¿no es el colmo de la arrogancia creer que podríamos llegar a dominarlo? ¿Cómo podemos contemplar tal grandeza y no postrarnos ante ella? Somos testigos del kit de todas las cosas, el nexo del tiempo y del espacio, cada innumerable elemento de la creación. Tal maravilla es inmune a la comprensión, preternatural en su esfera de acción. Es el arado con el que toda realidad se labra y siembra. Nos consumirá y estaremos agradecidos. Esto parece importante. ¡Vamos, señor! Se acabó. Muy bonito. Sí, pero este sitio me da mala espina. Imposible ¿De dónde vienes? ¿Cómo has encontrado Nerud? Ni siquiera deberías existir Ni siquiera deberías existir Ni siquiera deberías existir Ni siquiera deberías existir Tengo muchas preguntas Encuentra mi torre en los páramos que hay más allá Busca un orbe blanco brillante sostenido en lo alto de los cielos Allí estaré. Debemos hablar. Encuentra mi torre. Debemos hablar sin falta. Ya está. Por ahora. Debemos hablar. Debemos hablar. Debemos hablar. Debemos hablar. Esa cosa dijo que había que buscar una torre con un orbe blanco brillante. No debería costar encontrarla. Debemos hablar. Mierda. Menos mal que ya está. No debería. No debería. No debería. No debería. ¡Suscríbete al canal! 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 La hora de la verdad. 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 Es imposible que comprendas el impacto irrevocable que habría tenido tu presencia en los Dracir. Sin embargo, debo desviar mi atención por el bien de los Dracir, aunque sea a regañadientes. Necesito tu ayuda para salvar este mundo, para salvar Nerud y a los Dracir. De la entropía, soy el custodio. Y estoy a cargo de esta nave y su gente. Para cumplir mi deber, tengo que adquirir el control total del funcionamiento de Nerud. Son lo mismo. Nerud es un constructo. Un mundo hecho no de piedra, sino de ciencia. Controlo todo Nerud. Excepto una cosa. El núcleo. Los buscadores lo escondieron en su torre, más allá de mi alcance. Los buscadores han desaparecido, pero sus llaves permanecen. Debes conseguirlas y entrar en su torre. Una vez dentro, solo tienes que apagar el núcleo. Entonces podré hacer lo necesario. Es el único camino para salvar Nerud. Responderé lo mejor que pueda. Eres el primer ejemplar de tu especie que me encuentro. Si hay otros como tú, no tengo constancia de ello. Esto es Nerud. El hogar y transporte estelar de los antaño grandiosos Dracir. Lo crearon para buscar vida en el universo. Por desgracia, no encontraron ninguna. Hasta que llegaste tú, claro. Nuestro viaje nos trajo hasta aquí, el centro del universo. Los Dracir estudiaron el fenómeno durante muchísimos años. En su interior, encontraron los secretos de la creación misma. Como es natural, los Dracir querían entrar en el fenómeno. Para el núcleo me dará acceso a los controles de la nave. Es la única forma de salvar a los Dracir. Con el control de la nave, ¿puedo entrar en Alepsis Taurá? He realizado todos los cálculos y este es el único proceder lógico. La única forma de salvar a los Dracir. Alepsis Taurá es un agujero negro supermasivo, diferente a cualquiera que se haya encontrado antes. Puede parecer contradictorio, pero mis cálculos no tienen errores. Es el único proceder lógico y la única manera de salvar a los Dracir. Es una historia trágica, pero te complaceré. Los Dracir deseaban entrar en Alepsis Taurá. Era la única forma de obtener el conocimiento que necesitaban. No lo hicieron a ciegas. Conocían los riesgos. Pero todos los cálculos apuntaban a una alta probabilidad de éxito. Lo que sucedió con los Dracir fue inesperado. Antes de que entrara Nerud, las estrellas aún ardían. Pero el tiempo se mueve lentamente en Alepsis Taurá. Solo pasó un siglo para Nerud. Fuera, el universo sufría una larga y lenta muerte. No hay ningún otro proceder disponible. No existe nada en el universo salvo Nerud y Alepsis Taurá. Si se puede salvar a los Dracir, será en el interior del centro de la creación. Encuentra el núcleo y apágalo. ¡Oye! ¡K ¡K Gracias por ver el video.